Sueño que noches calladas te tengo en mis brazos muy cerca del mar y que tus ojos me miran, me miran llorando de felicidad Sueño que tus labios rojos murmuran y dicen te quiero besar acércate, bésame que con tus caricias se acaban mis penas y me hacen tozar solo la luna y estrellas, olas y palmeras nos pueden mirar y tus cabellos dorados saludan fragantes la brisa del mar así yo vivo en mis noches y muero en el día al despertar el sol y las labiosas de alejar se llaman mi sueño, tu y mi corazón